Desde EGT Andalucía queremos felicitar a todas las clases trabajadoras en este primero de mayo. Animamos a participar en cualquiera de las 13 manifestaciones que se van a desarrollar hoy en nuestro territorio. Es el momento de decir basta a las muertes en el trabajo. Es el momento de decir basta a los retrocesos en los derechos sociales y laborales. Es el momento de acabar con la pobreza de la clase trabajadora y recuperar poder adquisitivo. Por eso nos vemos en la calle. Salud y acierto.